De acuerdo, ahora que estamos en el mes de diciembre, vamos a preparar el tronco de Yule para celebrar la llegada del solsticio de invierno y aunque en el canal ya he publicado cómo hacer el tronco de Yule cómo decorarlo con distintas plantas y árboles, este año voy a hacer lo mismo pero con una rodaja de tronco de estas que tengo aquí, para hacer el tronco de Yule de manera horizontal. Es cierto que el simbolismo es el mismo, es exactamente el mismo, representa la fertilidad de la naturaleza, el renacimiento del sol a partir del 21 de diciembre y aunque el simbolismo sea el mismo, este año voy a optar por hacerlo con una rodaja de árbol. Estas rodajas se empiezan a ver en las tiendas de decoración y hace tiempo que se ven, son fáciles de encontrar y como son finitas y es un árbol, pues sirve perfecto para montar aquí el tronco y formar un centro de mesa que pondré en la mesa central de la sala y cuando llegue el sabat de Yule, pues lo pondré en el centro del ritual para celebrar el nacimiento del sol. Para decorarlo tengo aquí musgo natural, que esto lo podréis encontrar en las tiendas de decoración. También he cogido piñas naturales, en este caso las he puesto naturales, sin teñir tal cual, naturales y si vivís en el campo pues las podéis recoger porque representan la unión de la familia y dan mucha energía, mucha vitalidad a cualquier ritual. También tengo aquí hojas de abeto y aquí le voy a añadir unas vallas para representar el poder del fuego, el poder del sol. También le voy a incluir este adorno navideño que encontré en una tienda multiprecio y en unos almacenes encontré un ciervito dorado, me pareció magnífico para ponerlo en el centro y representar la presencia del dios, cernunos y obviamente la presencia del señor del bosque que representa el equilibrio natural. Los ciervos obviamente representan el poder salvaje y natural y también sus cornamentas representan las defensas contra los enemigos o las personas que quieren hacernos daño y aunque no se conoce cernunos también es un dios vinculado a la naturaleza, a la abundancia, a la regeneración de la vida y al amor y estas cualidades pues suelen ser desconocidas pero lo cierto es que cernunos pues es un dios vinculado a la resurrección también. También voy a usar unas velas, las velas que pongo siempre en el sabat de Yule, pongo en primer lugar la verde que representa a la diosa embarazada, la fertilidad, en este caso pongo la roja que representa la vida y la dorada que representa el triunfo de la luz o el triunfo del dios del sol. Esta sería la diosa y la esperanza, la vida y el dios de la luz que empieza a crecer a partir del solsticio de invierno. De acuerdo, entonces lo primero que voy a hacer es coger agua florida, que esta la tengo aquí preparada, y voy a rociar el tronco de Yule para impregnarlo del poder de las hierbas del agua florida. Le dará un toque de limpieza y purificación, porque lo que quiero es que se purifique de cualquier energía tóxica que pueda haber recogido mientras estaba en la tienda o en los transportes. Este estaba bastante limpio, al tocarlo no se notaba ninguna negatividad, pero así al rociarlo me aseguro de que esté purificado. También rocío los demás objetos decorativos y así se quedan limpios. En primer lugar le voy a poner el musgo en la base, es musgo natural y se puede encontrar en las tiendas de decoración, en esta época se suele encontrar sin problema. Quiero que haga una base en el centro. Como voy a poner las velas en el medio, he buscado estos candelabros que tengo aquí para ponerlos justo debajo cubriendo el candelabro. Este lo voy a poner aquí también, para poder poner las tres velas seguras y que no haya peligro. Y el tercero se lo voy a poner aquí, que tenga una distancia más o menos igual. Le voy a colocar las piñas, tal cual, no hace falta pegarlas y lo que más me gusta de este sistema es que no necesitamos ni pegarlas, ni taladrarlas, ni hacerles nada. Simplemente con colocarlo encima se sujeta bien y se mantiene seguro. Si no encontraréis piñas porque no haya pinos en vuestra ciudad, bueno, pues podéis utilizar los elementos naturales que encontréis en esta época, porque la rueda básicamente celebra el ciclo de la vida de nuestra tierra. Si vivís en México o en Argentina tenéis que celebrar la fiesta acorde a vuestro lugar. Le voy a incluir las ramas de abeto por debajo. Y simplemente con ponerlas se quedan bien sujetas y no hace falta ni taladrarlas. Aquí en los mercadillos es fácil encontrarlo, pero si no tuvierais, como digo, adaptarlo a vuestro entorno, a la vegetación que tengáis en vuestro entorno. También podría haberle puesto muérdago o pino o enebro, pero como tenía estas cerca, pues lo voy a hacer este año de esta manera. Tengo aquí otras ramas de otra tonalidad y también se las voy a poner alrededor. Le voy a poner unas ramitas de canela que siempre endulza la vida social. En el centro le voy a poner la figurita del ciervo y aquí le voy a poner estos adornos rojos que le dan un punto de color y es muy agradable a la vista. Aquí tengo una estrellita que encontré en una tienda de decoración. Lleva una esponjita y me llamó la atención porque al verla, digo, hay magnífico, la puedo impregnar con una esencia. En este caso voy a usar esencia de azahar para que tenga un aroma agradable y tranquilice y armonice el ambiente de la casa. Lo impregno bien y la voy a colocar en esta parte que ahora lo veréis. Yo estoy utilizando esencia de azahar, pero podríais utilizar otra esencia que os guste, como podéis ser rosas o naranja o patchouli o limón. Cualquier esencia que os agrade podéis utilizarla. Le voy a poner la rodaja de naranja que le da un punto de alegría y es un símbolo solar y lo voy a colocar sujeto tal cual. Y aquí le voy a poner otra, así, y aquí otra. Como se irá secando conforme pasen los días, no se estropeará. Y para finalizar le voy a poner una oración de bendición del clan familiar. Yo este año voy a poner la oración del clan familiar, que es la misma oración que utilicé para conjurar los limones de araria. Es una oración que invoca la presencia divina para que haya paz en toda la familia, pero vosotros podríais adaptarla y poner una oración a vuestro gusto. En el vídeo anterior del tronco pongo una bendición cortita y si os gusta aquella ejaculatoria pues también la podéis poner. Pero yo este año voy a poner esta y así pediré por todos los miembros de la familia. Así es como queda una vez está terminado. He limpiado la mesa, ya lo he colocado en el centro y estará todo el mes de diciembre, el día del solsticio. Celebraré el ritual alrededor con los demás elementos y las oraciones, pero ya lo tengo en casa, listo para transmitir energía positiva. Animaros a prepararlo y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo para todos. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el vídeo.